Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un pati andaluz y mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban A conjas de purería mientras le toco la palma Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un pati andaluz y mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban A conjas de purería mientras le toco la palma Y los sueños, sueños son y el destino decidirá Lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad Pues me paso ya durmiendo para encontrar la felicidad Voy a regresarla cada mañana, mirar para hablar y ver la tumba de mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en la radio de Santa Cruz Un ventana lluvia que yo toque andaluz En renaderas que sube por la escalera Por una red se perdió y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí me huele la puerta de mi dama En mi vida me siento gracioso mío Para despertar que se yo todo salía y yo Ya encontré la que será mi futura esposa La madre de mi presión Sevillana, guapa y hermosa A bailar parece que vuela Sus pies son de oro puro Básate conmigo, flamenca Como esta noche aquí te juro Voy a regresarla cada mañana, mirar para hablar y ver la tumba de mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en la radio de Santa Cruz Un ventana lluvia que yo toque andaluz En renaderas que sube por la escalera Por una red se perdió y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí me huele la puerta de mi dama En mi vida me siento gracioso mío Para despertar que se yo todo salía y yo Una casita en la radio de Santa Cruz Un ventana lluvia que yo toque andaluz En renaderas que sube por la escalera Por una red se perdió y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí me huele la puerta de mi dama En mi vida me siento gracioso mío Para despertar que se yo todo salía y yo Ya encontré la que será mi futura esposa La madre de mi presión Sevillana, guapa y hermosa A verla parece que vuela Sus pies son de oro oscuro Pásate conmigo flamenca Amor eterno yo aquí te juro Choros de sala de cada mañana Días pa'l lágrima en la tumba de mi cama Será mi noche Será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana lluvia que yo toque andaluz En renaderas que sube por la escalera Por una red se me soñó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí me huele la puerta de mi dama En mi vida me siento gracioso mío Al despertar que se yo todo salía y yo ¡Suscríbete al canal!